Lloro mientras río y mis lágrimas no se ven No puedo llorar como los demás porque dijeron que soy un artista Tengo que parecer siempre feliz como si no conociera la tristeza Y olvidaron que incluso un artista en su esencia es un ser humano Mi pluma en la mano teme escribir lo que quiero decir El papel negro era blanco porque la tinta estaba oculta Las horas pasan, siento que el tiempo está paralizado Mi lengua sigue a mi corazón y mi mente me ve como si estuviera muerto Estás equivocado si piensas que pueden comprarme Y estás pensando si piensas que pueden borrarme Y porque piensan bien decidieron dejarme Y no permití que me vistieran para que no me desnuden Mi público ama el arte, mis enemigos me compraron un atagón Y mis seres queridos temen escuchar que un día me atropelló un tren Por cabeza mía, no te entristes casi te malinterpretan Mañana sabrán la verdad cuando la historia lo demuestre Mi nombre asusta Obama y dicen que perdí la trama Mi música no es un juego, mi música es una herida Siénteme y entienden lo que quiero decir Si es solo por dinero, entonces no tengo que decir nada Lloro mientras río y mis lágrimas no se ven No puedo llorar como los demás porque dijeron que soy un artista Tengo que parecer siempre feliz como si no conociera la tristeza Y olvidaron que incluso un artista en su esencia es un ser humano Lloro mientras río y mis lágrimas no se ven No puedo llorar como los demás porque dijeron que soy un artista Tengo que parecer siempre feliz como si no conociera la tristeza Y olvidaron que incluso un artista en su esencia es un ser humano No se porque olvido a mi mismo y pienso en los demás Mis lágrimas fluyen por el oprimido y queman al opresor Aunque en estos tiempos cada uno esta nadando en su propio mar Me ahogo en mis problemas y solo Dios lo sabe ¿Quién siente lo que siento? ¿Quién ve mis lágrimas? Muchos están a mi alrededor pero la soledad parte de mis costillas Mis enemigos están lejos de esperando mi caída Los amigos cambian conmigo cada vez que subo un escalón Intento seguir siendo yo aunque he salido de mi control Me respeto porque mi cabeza siempre fue mi proyecto Confío en Dios para que me perdone aunque estoy rezagado en mi oración Cuando el mundo se oscurece a mi alrededor Las oraciones siempre son mis velas Amigo que envidias Alguien cuyo corazón esta congelado Quieres ser como yo sin quererlo El mundo se enfría, el mundo se une Terminaras leyendo y llorando Sin que nadie te vea Lloro mientras río y mis lágrimas no se ven No puedo llorar como los demás porque dijeron que soy un artista Tengo que parecer siempre feliz como si no conociera la tristeza Y olvidaron que incluso un artista en su esencia es un ser humano Lloro mientras río y mis lágrimas no se ven No puedo llorar como los demás porque dijeron que soy un artista Tengo que parecer siempre feliz como si no conociera la tristeza Y olvidaron que incluso un artista en su esencia es un ser humano Doctores y vagabundos, todos conocen el mensaje Porque todos soportaron hasta el final en un país con desempleo La gente no está contenta con la humillación y el país no les gusta Le dije a mi amigo que cambiara, dejara la olla y se fuera No sabes que estás viviendo dieta Comemos pan seco y solo embruzamos con rimas El rap confía en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!